saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo force india bueno como dice el mexicano del equipo indio me refiero a sergio checo pérez dice unirse a aston martin sería algo muy bonito es la declaración en el título de esta noticia del mexicano sergio checo pérez y cree que es lo que necesita el equipo force india para plantearse objetivos mayores como por ejemplo no sé ganar una carrera algo así y seamos y se ha mostrado ilusionado pérez con la posibilidad de que aston martin la marca de auto de lujo británica aston martin firma un acuerdo de colaboración y patrocinio con force india y dice el mismo mexicano que es consciente de que necesitan un empujón grande si quieren seguir progresando y y la entrada de la marca británica de autos deportivos podría contribuir a todos esos objetivos que pretende el equipo force india y bueno esa es la noticia que ha estado rumoreando se en estos últimos momentos en estos últimos días la fórmula 1 que que la marca de autos deportivos inglesa aston martin pueda ser patrocinadora y colaboradora de del equipo force india bueno le deseo mucha suerte a a force india para que logre su acuerdo con la marca aston martin bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera cha